Bienvenido a Comercial Barrios Te presentamos los motores de Mixtamal Motores de arranque de manilleta y de estarte No esperes más visitanos y elige el que más te convenga Y recuerda que contamos con envíos a toda Guatemala Con una asesoría de calidad y su garantía al 100% Recuerda que nuestros productos son totalmente originales Estamos ubicados en calle principal Las Flores Pacharo y Tiché Porque Comercial Barrios está más cerca de ti Saludos cordiales de su gran amigo Mario Barrios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!